Hola amigos, mi nombre es Wendy Sánchez y hoy les voy a hablar de un libro que seguramente ha marcado la infancia de muchos de ustedes. Busca lo más vital nomás, lo que has de precisar nomás, nunca del trabajo hay que abusar, si buscas lo más esencial. El libro de la selva fue escrito por Joseph Rudyard Kittling, que nació en 1865 y murió en 1936. Él fue el primer británico que fue galardonado para el premio Nobel en 1907. Él hizo diferentes novelas, escritos y sobre todo hablaba de soldados británicos que residían en la India. Una de sus obras más importantes, o bueno de las obras que destacan, es la serie de cuentos del libro de la selva. Justamente de eso les quiero hablar. El libro de la selva ha tenido diferentes adaptaciones, aproximadamente 10, un poquito más. La primera edición fue publicada en 1893, 1894, porque se publicaba en un periódico por cuentos, no se publicó como tal como un libro. Después de eso, aparte de las distintas adaptaciones literarias que ha tenido, ha tenido adaptaciones en la pantalla grande, como en Disney. Pero bueno, antes de tocar ese tema, les quiero hablar de un poquito de las cosas técnicas de este libro. Está dividido en ocho cuentos, y cada uno... bueno, en el lapso de esos cuentos hay dos cantos intermedios. El primero tiene el nombre de los hermanos de Mowgli, el segundo, el de la cacería de Kaan, el tercero de cómo llegó el miedo, el cuarto de El tigre el tigre, el quinto de La invasión de la jungla, el sexto de El perro rojo, el séptimo de Lancus del rey, y el octavo, que es el de Correrías de Primaverde. Estos ocho capítulos, o bueno, estos ocho cuentos, narran la historia no solo de Mowgli, sino de los personajes que están más cercanos a ello, a él, a su familia, y a parte de los animales que viven dentro de la selva. Les voy a platicar un poquito acerca de los personajes. El oso Alú es uno de los personajes que va a acompañar a Mowgli, que es el niño que vive en la selva, en esas travesías, y la pantera negra, que se llama Baera, igual va a ser el cómplice o la cómplice de Mowgli, que es el protagonista para todas estas aventuras que van a pasar. Este libro ha tenido distintas adaptaciones, aparte de la literatura, en el cine. Una de las grandes empresas que lo ha llevado a la pantalla grande es Disney, y la primera adaptación fue en 1967, y la última, y la más reciente, fue en 2016, que ya en esta, pues ya salen con personajes reales, intentan hacer los efectos con los animales un poquito más naturales, y lo cual pues ha impresionado mucho a los espectadores. Sin embargo, cabe destacar que se quedan en lo superficial de esta historia, porque lamentablemente no tocan a fondo cada uno de los cuentos en los que está dividido. Se basan mucho en el primero, que es la de los hermanos de Mowgli, donde el niño es encontrado por los papás Lobo, es recogido, donde le cuesta trabajo a lo mejor que lo acepten en la selva, pero Balú y Baera lo apoyan, y le van dando clases. Una de las diferencias es que, se supone que Balú es uno de sus amigos un poquito más grande en la película, y aquí no, aquí es desde que es pequeño, y es uno de los que lo empieza a enseñar cosas distintas. Y sobre todo los valores y las reglas que hay dentro de la selva. Mowgli es el niño que, bueno, es el humano que llega a vivir a la selva sin conocer nada absolutamente, y sin tenerle miedo a los animales que están dentro de él. Pero bueno, ya después de que adoptan esta pareja de lobos, y lo presentan ante la selva, pues lo aceptan con una condición, porque tienen que dar un tributo, y Baera ofrece un tributo por él. Lo ayuda porque justamente ella también sufrió cuando llegó a la selva, y ella era muy criticada porque era muy agresiva por los animales, pero ellos no sabían que ella era maltratada. Este libro también hace alusión a la conciencia social. Ahorita ya se tiene una ley contra el uso de los animales en los circos, pero antes no, entonces justamente Baera habla de la historia de una persona que la tenían encerrada. No dice justamente cómo, pero que la tenían encerrada, y que vivía con humanos, y que sí, sí los apreciaba, pero que también la maltrataban porque la obligaban a hacer cosas o shows para ellos. Y la tenían como una mascota, por así decirlo. Y pues sabemos que estos animales tienen que vivir en su hábito. Es por eso que ella apoyó mucho a Mobley, y está en contra incluso de que regrese como tal, como, ajá, pues con los humanos, hasta cierto punto. Pero siempre está consciente de que va a llegar un lapso donde Mobley va a ir. No quisiera contarles más esta historia, porque es muy interesante y valdría la pena que la conocieran un poquito más. Espero les haya gustado el contenido de esto. Y pues no se queden con las historias que marca Disney o alguna de las otras casas productoras de cine, ya que el libro siempre los tendrá más despiertos, tendrán más descripción, más detalles, y conocerán realmente lo que el autor quería plasmar de esta historia. Busca lo más vital, no más lo que hace precisar, no más, pues nunca del trabajo hay que abusar. Por último, quiero recomendarles ampliamente este libro, ya que está escrito o está narrado en Tercera Persona Omnisciente, que ayuda a conocer los pensamientos de los personajes, tanto secundarios como los principales, y te ayuda a contextualizar totalmente la historia. Tiene un lenguaje muy sencillo, ya que la literatura pues está catalogado en el área infantil y adolescente, entonces pues tiene un lenguaje muy fácil. Al principio puede que, te confunda un poco porque como tiene muchos nombres de animales, puede que te revuelvas entre tantos personajes, pero ya después a lo largo de la historia vas a ir agarrando el hilo, y te aseguro que vas a disfrutar tanto de esta historia como si vieras una película. Tomar espinas con la mano es malo, en vez de la mano se usa siempre un palo. Más fíjate bien, usarás la mano cuando tomes la fruta del banano. Aprenderás esto tú. Sí, gracias Balú. Más fíjate bien.